Vamos ahora con algo un poquito más frívolo, no por eso menos interesante, que ha tenido que ver con la compulsa de looks y de estilos entre Juliana Aguada y Leticia, nuestra primera dama y la reina consorte, en donde también en los medios españoles, claro, que hacemos crítica de moda. Tal cual, porque tanto los medios argentinos como españoles se hicieron eco de la vez. Yo te voy a escuchar a la vez que te interesa la moda, yo te voy a escuchar a los dos, a ver, le van a lo variar por el otro. Como casi tanto centimil, tanta cobertura, por lo menos en medios gráficos, como lo otro, como la parte más seria, más formal, la estrictamente política. Acá lo que estamos viendo son las imágenes del recorrido por la Feria Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, edición número 36, y los estilos fueron definidos por los expertos en moda, no por mí, como chic sin esfuerzo. Chic sin esfuerzo. Chic sin esfuerzo. Ayer estaban parecidas con el rosáceo, hoy distintas. En la primera actividad. En la primera actividad. Y si, si. Gutiérrez. Y si, si. Y si, si. Y si, si. Tequití. No me obligues. Más simple. Sí. Demos clase de moda. Pero sin esfuerzo, sin sobreactuación, sin impostura, ¿no? Son tremendos estos dos personajes. Están un poco fláticos. Sí, sobre todo ayer lo dijimos, mirá. Sí, sobre todo Leticia, ¿no? La reina consorte. Bueno, en el caso... De siempre Leticia, el otro es igual, che. No, no, Leticia es mucho más delgada aún. Y ahí ya tenés como un parámetro, incluso la delgadez de las piernas. Juliana tiene piernas muy estilizadas, pero la reina Leticia las tiene delgadísimas. Y ni hablar de los bracitos, ¿no? En el caso de Leticia, optó por un look que se calificó como más formal, de un blanco net, con un cuello amplio, manga tres cuartos. Tiendo a creer que nunca exhibe sus brazos porque es de una delgadez extrema. Exacto. Es de una delgadez extrema. Pero no muestra la parte del bíceps. No, es delgadísima. Acordate, Marina, que en el verano europeo pasado hubo una foto que salió de una embarcación entre Felipe y Leticia y se veían agarrados del brazo, tirándose al agua, y lo de ella era casi esquelético, ¿no? Claro, por eso le han recomendado a sus expertos en estilo que evite mostrar, digamos, del codo para arriba, entre el hombro y el codo. Bueno, les decía, el clutch o la cartera, en ese caso es más bien una cartera, es de una firma local española, de una señora que se llama Lidia Faro, la hicieron para ella con diseño de serpiente. Pagamos la hipoteca. Ojo que la dice chica a veces. ¿La dice chic? Sí, expensive. No dice chic, es expensive. Sí, muy bien. ¿A cuánto? ¿A cuánto la cartera? Chip. Y estamos hablando de una cartera de diseño, varios miles de euros. Varios miles de euros. Entre 5 y 7 mil, decías, ¿no? Sí, quizá Lidia Faro no tanto, porque no tiene una proyección internacional como si la puede tener Gucci. Los zapatos de Aguada eran de Gucci, de su guardarropas personal. Y bueno, en el caso de Aguada, su clutch era también de su guardarropas. Y su vestuario, esto se define como un vestido camisero. Tome nota de esto, Graña. Vestido camisero. Camisero. Esa sí. Es cosa que uno aprende. Sí, con estampados geométricos en rojos, negros y blancos. ¿Ves que a vos que te gusta la crítica de moda? Sí, no quiero ganar su pareja, pero me gusta mucho lo de Aguada, ¿eh? Muy lindo es. Sí, es quizá... El otro más clásico, el estilo blanco. Es más descontracturado, más fresco. Me parece, y de hecho es lo que decían los expertos. Yo, digamos, toco de oído en esto. Acertó también con un maquillaje bastante natural, fresco, fiel a su estilo. Ella no se transforma. Que todo es muy lindo en la familia real, pero al cuñado lo mandaron preso por corrupción, ¿eh? Bueno, pero si usted me va a quitar el grote, Graña. Porque se lloró 6 millones de dólares. Son todos muy glamorosos, pero lloró. Sí, pero para, para. Usted sabe que los cuñados no se eligen. No, y hace tiempo que lo mandaron a mil kilómetros de distancia, si el garganta tuvo que poner, pagar euros también, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero Felipe lo borró, lo sacó de todas las fotos. Sí, claro, claro. ¿De la hermana? Lo escondieron abajo de las fotos. No va a vivir en España. La infanta. No, no. La infanta. No está viviendo ni va a vivir en España por mucho tiempo, la infanta. Se van a, a Suiza o a Portugal, ¿no? Sí, hay que salvar la corona, por favor. Bueno, en el caso de Juliana, para completarles, el look es también de una casa local de Menas de Troyes, que es la misma diseñadora que eligió para aquella primera presentación, la del rosa empolvado, ¿recuerda, Andino? Sí, claro. La de la recepción de la mañana. Sí, claro. ¿Quién sabés del rosa empolvado? Sí. ¿De quién lo usó? Sí, Marina. Igual no creo que esté a la venta. Y el look de Felipe y de Mauricio, del presidente, digo, Felipe, se va a gastar mucha plata en tela porque mide como dos metros, ¿no? Sí. Pero está bueno, ¿cómo lo ves? El traje está medio viejo. El traje. Sí, da como usado en otras oportunidades. Está apagado. Está apagado. A mí particularmente las telas con bastones mucho no me convencen. La raya del pantalón está demasiado planchada, como que ya lo lavaron varias veces y lo plancharon varias veces. Sí, como vemos, perdón. Es una bruja. Sí, sí, sí. Es una bruja. Puedes pagar a Leticia dándole a la plancha. Sí, no puedo planchar. Estamos para reivindicar que la ropa se usada muchas veces aún por la gente de la realeza. Es lo que se lleva. Sí. Es lo que se lleva. Sí. Es símbolo de... Usar la ropa todas las veces que haga falta. Repetirla. Corren tiempos nuevos en el planeta. No nos pongamos acá, que con el Easy Chic... No, es verdad. Perdón, es cierto, porque yo tengo traje. No, es verdad. Esos son los menos sindicados. Los menos sindicados. Siempre venimos. Cambia un poquito. Veo, 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 veo. Los menos sindicados. Quizás llama la atención, Mónica, el reciclaje, primero en el caso de Juliana, de los zapatos Gucci que tanto le ponderamos ayer, los color nude con tachitas. Bueno, que los haya reciclado de la visita a Japón hasta aquí. No, a ver, Marina, no vuelve a usar como corresponde a un par de zapatos de ese porte. No vas a comprar para una postura el padre. Y de hecho le escuché a Benito Fernández decir que es hasta de mal gusto que la ropa sea descartable, que uno la use una sola vez y no la use más o la regale. Y una falta de respeto al diseñador que ha trabajado y que le ha dado calidad a esa prenda. Y ni hablar del resto del mundo. Y ni hablar de lo que significa... La falta de respeto al resto del mundo, ponerse una prenda y después descartar. Sí, la austeridad de la ostentación. Estamos absolutamente de acuerdo. Podemos también. Estamos de acuerdo. Vamos por el hecho de usar varias veces la misma prenda. Y me parece también que a veces hacerlo de una manera tan expuesta da una señal de austeridad hacia la afuera. Si es que usar zapatos Valentino o Gucci, como en este caso, pueden calificar dentro de la idea de austeridad. Lo cierto es que esto fue planteado como una suerte de duelo de bellezas, de íconos glam en el mundo. Y la mayoría de los expertos coinciden en que esta imagen, ese empate, que las dos estaban muy bien, una más formal, otra más incontracturada. Las de ayer no, Mónica. A ver. Sabés que la mayoría de las fuentes consultadas lo que nos decían es, Juliana ganó a la mañana en el duelo de los looks rosa, de los rosa empolvado, porque se animó a mostrar tendencia con el cuello de piel sintética y porque reutilizó sus zapatos Valentino, que además eran una pieza fabulosa. ¿Es tendencia el cuello de piel sintética? Sí, sí. Dicen que sí porque, bueno, tiene que ver con la mala prensa de la piel natural y el esfuerzo de concientización que han hecho, bueno, los que pregonan por la preservación de las especies naturales. Pero estamos diciendo para una cosa vanguardista de Juliana, que después van a ser la mujer, como un mensaje. Pero ya se está usando. Más bien apuntaban a esta idea de que es tendencia en el mundo reemplazar la piel natural por la sintética, animarse en una presentación protocolar y oficial a usar piel sintética. Es biodegradable la piel sintética también. La verdad es que lo dudo mucho, Mónica. Lo dudo mucho, lo comentamos ayer. Sí, también podría generar otra polémica. Pero, bueno, algunos aplaudían que lo mostrara como gesto hacia el mundo y después, como te decía, le ponderaron el haber vuelto a utilizar los zapatos de Valentino. Estos que estamos viendo en este momento, los de Tachitas, que había usado para su encuentro en Japón con las más altas autoridades de Estado. Y también en lo que fue la cena de gala, muchos destacaron a Juliana por sobre Leticia por haberse animado primero al color, era un color, digamos, sin grandes estridencias, pero era color, por haberse animado a no llevar mangas y por haber cambiado su look y haber optado por una tela labrada, elaborada, con brillo, con mostacilla, que tampoco es lo que se esperaba de ella. Quizá Leticia quedó un poquito atrás con ese negro tan net de pana o terciopelo que le quedaba impecable, pero no propuso demasiado. Esto corre por mi cuenta, se la ve más fresca de rostro, en el sentido más de descontracturada y feliz por momentos, Aguada, ¿no? Sí, más sonríante, ¿no? Es cierto, saben que la posición de una reina... Siempre está con una sonrisa creíble todavía. Sí, la posición de una reina a veces es un poco ingrata. De Leticia destacaban básicamente la tiara de la flor de lis, que es impresionante, fabulosa, y que, como ayer comentábamos, el hecho de que la haya utilizado para la cena de gala le da toda una deferencia al presidente Macri y a su esposa, porque es la primera vez que la utilizó y, bueno, la reina Sofía la usaba solo en ocasiones de altísima solemnidad y especialísimas.